Yeah, yeah, Cole y Efraín Miranda No te preocupes que aquí canto yo La voz del mundo sobre music De quien le vale ser linda y deseada Cree que todo está bien No sé quién se lo dijo Por fuera muy linda y por dentro Alguien que vive de placer No te maltrate Si Dios te hizo pa' que fueras Lo mejor del mundo Tú, tú, no sé por qué Solo por unas monedas empeñas tu cuerpo Cambia tu corazón Oh, 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 oh Jason Miranda y los Yankees de la María El Toby y el Boyy Gordo, Uso, Bauto y Martín Canole Tú vales mucho Oh, 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 cuida tu cuerpo Oh, 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 si Dios te hizo pa' que fueras feliz Tú vales mucho, oh oh, cuida tu cuerpo, oh oh Si Dios te hizo para que fueras feliz, muy feliz Ya se acaba el tiempo, tienes que reflexionar Hoy tú eres una Barbie y mañana que serás Date cuenta, analiza, aterriza, va deprisa Si no te lleva el tren, tren, si no te lleva el tren, tren Date cuenta, analiza, aterriza, va deprisa Si no te lleva el tren, tren, si no te lleva el tren, tren Cachete y DJ Roy, DJ Jonathan, total Iván Camilo Warry Music No me preocupes que aquí canto yo, hey, la voz del mundo Lucha por, lucha por lo que quieres, ma Lucha por, lucha por lo que quieres, ma Si de ese rumbo quieres salir, leer Si de ese rumbo quieres salir, leer Lucha por, lucha por lo que quieres, ma Lucha por, lucha por lo que quieres, ma Si de ese rumbo quieres salir, leer Si de ese rumbo quieres salir, leer Tú vales mucho, oh oh, cuida tu cuerpo, oh oh Y Dios te hizo para que fueras feliz, muy feliz Luña por, luña por, lo que quieres más Si de ese rumbo quieres salir, ir, si de ese rumbo quieres salir, ir Luña por, luña por, lo que quieres más Si de ese rumbo quieres salir, ir, si de ese rumbo quieres salir, ir Lucha por, lucha por lo que quieres más Lucha por, lucha por lo que quieres más Si de ese rumbo quieres salir, lir Si de ese rumbo quieres salir, lir Lucha por, lucha por lo que quieres más